Hola a todos, bienvenidos a Itoji Vlog. Soy Adriana Spain y hoy os quería recomendar un drama coreano, familiar, de romance y con toques de humor, en los que la protagonista tendrá que hacerse pasar por chico. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! One Well Raised Daughter, o también conocido como A Well Grown Daughter, Hana, es un drama coreano de 122 episodios del año 2014. Los actores principales son Park Han-byol, actriz y modelo coreana de 31 años que interpreta a la protagonista de esta historia. Después tenemos a Kim Jo-jong, actor y modelo coreano de 28 años que interpreta al hermanastro de la protagonista. También tenemos a Joon Se-in, actriz coreana de 29 años que interpreta a la hermanastra de la protagonista. Además, contamos con la actuación de Joon In-woo, actor coreano de 30 años que interpreta a uno de los galanes de este drama. Y por último tenemos a Lee Tae-kon, actor coreano de 38 años, guapísimo, que interpreta a otro de los galanes. Y ahora vamos con una pequeña sinopsis a ver qué os parece. La historia gira en torno a Chan-Yana, una chica buena e inocente que se ve obligada a hacerse pasar por Chico para recuperar su lugar en la familia de la que fueron expulsadas ella, su madre y sus hermanas, después de que su padre muriese, dejando embarazada a otra señora, la cual dio a luz a un hijo varón. Chan-Yana ve como su madre enferma día tras día por el duro trabajo que realiza para sacarlas adelante a ella y a sus hermanas. Por ello, decide hacerse pasar por Chico y presentarse ante su abuelo, dueño de una de las más importantes productoras de soja de Corea, y decirle que es su nieto. Tiempo después, es aceptado de nuevo en la familia. Al ser chico, tiene posibilidades de heredar la empresa, pero su madrastra y sus hermanastros no se lo pondrán nada fácil. Sobre todo, Ragong, que le hará la vida imposible, peleará con ella y le hará mil y una trastadas. Pero Chan-Yana no se dará nunca por vencida. Además, contará con la ayuda y apoyo de dos buenos y apuestos amigos, Yoon-chan y Do-hyun. ¿Logrará esta chica vivir en un mundo de hombres? ¿Descubrirán que ella en realidad es una chica? ¿Quién heredará el negocio familiar? ¿De quién se enamorará Jan-Yana? Si queréis saberlo, no os queda otra que ver el drama. Y nada, que esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis like, que os suscribáis a mi canal para más vídeos como este. Y además, si queréis, también me podéis encontrar en Facebook y en Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Mata ne!